¡Suscríbete al canal! 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 Que el Red Magic 5G, lo cual me sorprendió bastante Pero pues sí, es un juego que incluso en iOS también tiene tirones y problemas Para la gente que tenía como esa duda Pues aquí les traigo la noticia, si no se enteraron, descarguenlo Es un demo muy interesante para que veas más o menos Qué tan potente es tu teléfono, si lo quieres checar Dejaré lo que es la reseña y la comparativa por ahí en la descripción Y entre otras novedades vamos a hablar de Call of Duty Mobile Señores, que también en estos días ya por fin Anunciaron todo lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos visto en la beta Todo lo que nos spoileamos básicamente la semana pasada Ya lo anunciaron con un trailer muy bonito Donde nos enseñan la customización de armas Las cuatro nuevas zonas del Battle Royale Lo que es el nuevo armero y los cambios en la jugabilidad Así como son los mods en las armas Todo lo que ya hemos visto gente, ya lo confirmaron que va a estar saliendo También hubo una tercera beta este lunes La cual es muy similar a las anteriores No se concentra más que en temas nuevos Lo que son armas y también ciertos skins que agregaron Pero en sí, todo lo que ya sabíamos Pues se quedó casi igual, más que nada Lo más importante que eran los mapas, el Battle Royale Todo eso ya está anunciado por Activision Y va a estar saliendo en estos días la actualización Para que se hagan al pendiente Ahora otro punto muy importante en cuanto a esta temporada Y uno muy polémico que mucha gente ha estado discutiendo en redes sociales Y esta imagen justamente la saqué del Twitter Ya saben de Arroba como va alguien bajo es De ahí saco siempre la info Todos los créditos van hacia ahí Y esta imagen la publicaron Donde nos comentan que el juego va a estar pesando más Estamos hablando que ahorita pesa normalmente 2.6 GB Y que va a estar pesando 3.5 GB Ya en lo que es la temporada 9 Y eso, estamos hablando del juego como viene de fábrica Porque ya saben que ustedes pueden descargar aparte Más mapas Entonces ya ahí se infla un poco más el tamaño Pero el tamaño inicial Si va a estar aumentando Como pueden ver Por la cantidad excesiva de contenido Que va a estar llegando al juego Pues obviamente tiene que crecer Esto en sí no afecta al rendimiento También hay gente que está pensando Que ya va a ser más exigente En cuanto a procesador y requisitos No, si te corría incluso te va a correr igual O incluso un poquito mejor Pero no vas a perder rendimiento Lo único que va a pasar es que va a pesar un poquito más Quiero también despejar eso Porque hay gente que últimamente sigue corriendo este rumor De que cada último bail va a ser muy pesado Y que ya va a requerir gama alta Y no, 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 no No se preocupen Si te corre ahorita Te va a correr en la temporada 9 Y también otro punto muy importante Es que esta temporada Se va a estar llamando La Conquista Y va a estar basado en lo que es La Segunda Guerra Mundial O simplemente Conquista Es Conquest El título de la temporada Y tenemos esta pequeña cinemática Relacionada con la temporada Y entre otras novedades muy importantes Tenemos que Fortnite Se actualizó con la inclusión de vehículos En el mismo Y justamente estoy grabando esto Este miércoles Que fue cuando llegaron los vehículos En la mañana Pero mucha gente posiblemente Va a estar viendo esto Hasta el jueves o viernes Pero les quiero comentar Un tema muy importante Que esto va de la mano Con el rumor que habíamos visto anteriormente De Ariana Grande y Lady Gaga Aparentemente El evento puede que sí Este llegando muy pronto Una especie de concierto de ellas dos Vamos a ver si es que esto pasa Estoy esperando con muchas ansias Pero de momento Al menos ya tenemos canciones De Ariana y de Gaga También junto con otras canciones De allá Aunque en cuanto a rendimiento Pues yo siento que da un poco más De lag en móviles Especialmente cuando hay ciertos vehículos Cerca No sé si sea por el tema de las físicas O por el tema de la música Que también hubo unos cuantos problemas Con eso Ya que justamente cuando salió La música del radio A las horas Unas cuantas horas Lo desactivaron Y lo volvieron a reactivar Y luego lo volvieron a desactivar Pero sí siento que a causa de esto Hemos perdido un poquito de rendimiento No sé si es que han notado esto Que les comento Entonces como que Tienen que estar todavía Perfeccionando este tema Y lo peor de todo esto Es que sí Lamentablemente El rendimiento bajó un poquito más Así que hay que esperar A que sigan optimizando Todo este asunto Pero bueno compas Otro de los temas más importantes Que me han estado preguntando En el transcurso de esta semana La semana pasada incluso Era Monster Area F2 Va a salir Que lo vi por ahí En un canal de YouTube Monster Que Area F2 Va a ser desarrollado Por Netis E incluso En TapTap Alguien se hizo pasar Por Netis Y estaban comentando En el TapTap de Area F2 Que estaban ellos Desarrollándolo Según esto Pero es una persona random Que simplemente se puso la foto Y el nombre de Netis O sea no es Netis Y entonces Había un YouTuber de Estados Unidos Que estaba haciendo un montón de videos Diciendo Que Area F2 Iba a ser desarrollado por Netis Pero no tenía pruebas contundentes Y yo de esto Ya lo había visto Hace días Muchos días Yo estaba ya al pendiente De este tema Pero yo no había subido nada de esto Ni había hablado nada de esto Porque yo sabía Que había algo raro aquí Y cuando hay una noticia Que no me termina de convencer Pues obviamente Yo digo Bueno esto no está normal Aquí algo no cuadra Aquí algo no anda bien Evidentemente Pues esto Fue una mentira completa Ya que la persona no dio pruebas Y después La gente oficial De Area F2 En el Discord que tienen Salieron a anunciar Que pues no Que ellos no están Trabajando con Netis Y que Netis No se va a encargar de nada Que eso es puras mentiras Y de momento No tienen fechas De relanzamiento Ni fechas de cuando va a estar volviendo Ni nada O sea es como que Todo esto se lo inventaron Algunos YouTubers de Estados Unidos Para pues Levantarle hype Sagar visitas Yo que sé Pero si es un rumor Bastante grande Y quería venir a despejarles Este tema Que de momento Estos rumores son falsos Hasta donde sabemos Todo fue mentira No va a ser desarrollado Por Netis Pero en cuanto llegue A salir de vuelta O lo que sea Les voy a estar comentando Por acá De hecho he estado enviando Un montón de correos A la empresa A Kuka Games Porque tengo el contacto Por ahí Ya que ellos me contactaron Hace tiempo Cuando lo subí Y no me han contestado O sea como que Ya no tienen ese mail O ya no lo usan Porque ya no contestan Entonces he estado como que Intentando sacar información Pero pues no No ha habido nada Real de momento Y el día que tenga pruebas De verdad De que va a volver Pues aquí lo van a tener En el canal De momento pues no No se crean tantos chismes Que ven por ahí en Youtube Pero bueno gente Ahora si nos vemos En un siguiente video No olviden dejar su like Suscribirse Actuar la campanita Para que no se pierdan Lanzamientos, noticias, etc Y también no olviden Seguirme en mi Twitter Que siempre ando por ahí Cuando no ando acá en Youtube Pues ahí me pueden ver en Twitter Así que nada Nos vemos en un siguiente video Los quiero bastante Se cuidan Un abrazo gigante Y bye